hola mis figuritos como están no sé cómo empezar el vídeo bueno hoy les vamos a les voy a enseñar cómo hacer una animación o los pasos básicos de cómo hacer una animación en el programa cinema 4d bueno vamos a empezar con lo que serían las configuraciones sé que esto iría lo último que a mí me gusta hacerlo al principio sería estos son los que yo uso son las dimensiones para que quede un vídeo en youtube si tipo si quieres subir animación en youtube tendrías que poner estas configuraciones en ancho 1280 y en alto 720 velocidad fotogramas serían los fotogramas por segundo le puede dejar en 30 o lo podemos poner en 60 para que se vea mucho mejor más fluido yo siempre lo dejo en 30 porque si no tarda mucho en renderizar en fotograma actuales o en todos los fotogramas para una animación y en fotograma actual para una imagen en este caso vamos a hacer una animación así que todos los fotogramas después vamos a guardar en formato le damos png si es una imagen película avi si es un vídeo o una animación en este caso acá donde queremos que se guarde yo siempre lo hago en el escritorio ponemos un nombre cualquiera guardar y ahí ya estarían las configuraciones hechas ya después le damos ahí a renderizar y se va a empezar a renderizar la animación bueno acá tenemos a el modelo de toy boni y acá si abrimos el modelo tenemos lo que serían las partes las articulaciones por así decirlo del personaje en este caso no está constituido por articulaciones en sí sino por muchos modelos juntos muchas partes no sé muy bien cómo explicarlo pero no son en sí articulaciones tipo huesos o algo así son piezas ni idea bueno vamos a empezar con lo básico que sería la pose inicial del personaje si queremos que no se vaya a dar un puñetazo o sea no puede estar en la tipo desde el principio sería algo raro por lo que vamos a acomodar de los los bracitos lo todo para que parezca más normal ya comamos y los bracitos las manitos por así que acomodamos los dedos ha sido más algo simple un tutorial tampoco vamos a hacer alta animación acá ahí estarían las manos bien mejor de lo que esperaba la verdad y las orejas que no creo que quede muy bien así para así que vamos a bajarlas así está siempre con lo que tienen orejas largas hago así una más abajo y la otra un poquito más arriba para que quede más realista no sé ahí ya tenemos la pose inicial del personaje está bien está después si quiere mover la boca para la posición inicial después vamos a la cámara que es lo que se va a ver en la animación por ejemplo si yo pongo una cámara así una cámara así ahí se crea la cámara la cámara está puesta en la posición en la que la dejamos o sea que si apretamos acá se vería así y por no importa podemos trabajar de todos los lados pero si queremos que se vea desde ahí apretamos cámara objeto y ahí siempre se va a ver por donde pusimos y hacemos otra otra cámara acá apretamos está la cámara de antes y está la cámara de ahora y podemos trabajar lo más cómodo sabiendo que ya tenemos un ángulo en este caso no vamos a ninguna de esas dos cámaras vamos a poner una pose algo así así está bien esta es la pose que quiero la la cámara la posición de la cámara que quiero y ahí ya está ya tenemos asegurado de que así se va a ver cuando se renderice ahora lo que vamos a hacer son los movimientos para que se mueva de acá acá lo que vamos a hacer hay dos maneras yo la verdad que uso las dos porque les va a servir las dos uno es esta la llavecita lo que nosotros hacemos es clicar una parte apretamos la llavecita y se va a crear un cuadradito después vamos a todos los fotogramas que queramos durante su seda ese ese movimiento el tiempo que queremos que dure ese movimiento por ejemplo yo quiero que el movimiento que levante que levante la mano sea de 35 frames y le damos de vuelta a la llave en 35 frames no levanta el brazo esperen aquí cuando tenemos a los 35 frames movemos el brazo y ahí si apretamos de nuevo la llavecita y lo que va a pasar es eso de que el ser del frame 0 hasta el 35 va a levantar la mano ah si ya vieron que levantó la mano el macaco otra manera de animar que es más rápida pero no siempre es la más la más segura que es fotogramas clave automáticos lo único que tenemos que hacer es ir a cualquier lado yo por ejemplo en 35 sin poner una llavecita al principio la apretamos acá y ya está activo tenemos el recuadro rojo nosotros lo único que tenemos que hacer es levantar la mano y ahí ya se van a crear ya se van a crear los dos automáticamente por eso es automáticos bueno ya teniendo en cuenta esto ya podemos empezar a animar esto ni pregunten que es no se a ver que es ah no ni idea bueno ahora vamos a empezar a animar tienen que estar seguros de que quieren que haga el personaje yo por ejemplo voy a hacer que levante la mano pero claro miren yo puedo hacer esto esto y listo ya hice la animación no vieron que queda feo porque el personaje se queda re duro y se mueve el brazo nomás y se mueve feo entonces entonces lo que podemos hacer es lo que tienen que hacer es que se mueva casi todo el cuerpo las piernas no importan tanto pero mientras se mueva todo el cuerpo que todo el cuerpo haga sinergia con la mano que se vaya a levantar está perfecto por ejemplo yo voy a hacer eso de que la mano se perdón de que la mano se levante acá a los 35 así como siempre hacemos que se levante hasta acá y ahí está se levanta y vamos a hacer 25 frames antes no perdón 45 esto ya depende de como ustedes quieran hacer la animación yo la voy a hacer un poco realista por así decirlo por lo que las partes más grandes van a durar cierto tiempo y las las más chicas van a durar menos o más te podría hacer así y quedaría algo así después la manito que ya esté levantada de antes vieron que queda más realista de que las partes miren acá está del 0 al 35 frames por lo que es medio lenta la parte después de esta es de 0 a 25 va a ser más rápida después de esta hasta 20 prestándole 5 frames y queda así queda mejor mejor visualmente y todo y ahora está bueno el movimiento de la mano me gustó pero el personaje sigue quedando duro vamos a ahora lo que vamos a hacer es mover las diferentes partes del cuerpo y hacer que reaccionen al brazo que se levanta por ejemplo podemos hacer que primero el cuerpo baje y que cuando esto ya esté levantado un poquito después que suba y con esto lo mismo que baje y que suba y después lo mismo con la cabeza que baje y que suba que suba ¡Gracias! Ya obtuve el resultado que quería, es así, ya la animación está hecha, el macaquito Levantando la mano, con todos los movimientos y todo, me gusta, así, así está bien, así estaría la animación Y ahora, si lo, vamos a hacer un pre-render, y se vería así, no se ve mal, pero estaría bueno que se viera mejor Que visualmente se vea con luz, porque no se ve muy realista de este modo Así que lo que vamos a hacer, es ir a la lamparita que está acá, que dice luz, y le damos click Acá se nos va a crear una luz, a ver que la corremos, una luz, que es esta estrellita Vamos, primero a sombra, esto es para que se vea realista, no es necesario hacerle sombra Pero es para que se vea más realista y más lindo Vamos a sombra, acá donde dice ninguno, mapa de sombras suave En 250 por 250 le damos a 2000 por 2000 Y ahí ya se vería un poco mejor Lo que vamos a hacer ahora es darle una posición a la luz Por ejemplo, yo la quiero acá arriba Y que sea blanca, que sea así Vamos Y así es como se vería con una luz Se ve mejor, pero claro, se ve como muy oscuro acá en esta parte Entonces le agregamos más luces Podemos copiar y pegar esa o crear una nueva directamente Vamos a ponerla Acá Y esta vamos a darle un color más azul Renderizamos Y ahí se ve mejor Si quieren le pueden añadir otra luz Para que las sombras no sean muchas O no molesten tanto Por ejemplo, yo le voy a poner una enfrente Bien enfrente Y va a ser medio anaranjada Le damos Y se vería así Así dependiendo de las luces y del modelo Claro, de las texturas del personaje Después Cuando le damos Ahí no se ve muy claro Porque baja los recursos Para que no se lague tanto También Si tienen problemas con que Se les traba O les anda muy lento Lo que pueden hacer es mostrar Lo que pueden hacer es mostrar Sombreado constante Y aunque es cierto que se ve peor Se ve más feo Se les va a trabar menos A mi no se me traba Entonces le pongo así Normal Ahí vamos a ver Si quedó bien Si lo dejamos así O les hacemos algo más Y la verdad que Para mi ahí está bien Así que ahora Para guardar la animación Que hicimos Con las luces Y todo Lo que vamos a hacer Es Ah no Es cierto Al principio Ya hicimos las configuraciones Entonces esto No lo toquen Ya están todas las configuraciones hechas El nombre de la animación Que sea película AVI Que sean todos los fotogramas Cerramos esto Y le damos a renderizar En el visor de imágenes Y lo que va a empezar a hacer Es eso Renderizar la animación Fotograma por fotograma Esto que quiere decir Que va a tardar Mucho tiempo En renderizarse Y eso que es una animación corta Está eso Que es una animación corta A lo que Nosotros hicimos Que 30 fotogramas Sean un segundo Y la animación Que hicimos En total Tiene 70 fotogramas Por lo que deben ser Dos segundos Y algo Eso sería la animación Lo que va a durar la animación Y ahí abajo Dice Lo que va Lo que va de tiempo Lo que va a tardar al final Esto voy a hacer un corte Y voy a esperar A que se renderice todo Y... Y nos vemos luego Y listo Ya terminamos La animación Tarda en renderizarse 12 minutos Ya está Toda hecha A volar Y bueno Vamos Ahora la voy a mostrar Ya Hecho y todo Y con todas las cosas Y efecto Y porquería Que le ponga después Y bueno Ese fue El tutorial Técnicamente fue Muy No corto No sé Son 20 algo minutos De yo Grabándome En frente de una computadora A mi voz Pero no sé Cuanto quede Cuando lo edite Pero si Me costó Un rato Y este tutorial No está hecho Para la gente Que ya sabe animar Y quiere animar Mejor Sino para la gente Nueva Que no sabe animar Y que quiere Aprender a animar Porque Faltaron muchas Cosas Para agregar Y todo Porque la verdad No tenía ganas De agregarlo todo Sino Sería un video Muy largo WTF Pero bueno Eso fue todo Amigos De YouTube Si quieren Más tutoriales Que suba Un juego Cualquier cosa Por ahí Pónganme En los comentarios Pero bueno Difundan Compartan O si no Me moriré Hace tres días Así que Chao Mis frijolitos Nos vemos Otro día Otro video En un mes Tal vez Otro día Otro día Otro día Gracias.